Un atangana y por poquito, dale que no, soy yo Hugo Sabinovich desde Ciudad de Panamá. Estamos a punto de unas horas de comenzar nuestra campaña aquí en Panamá. Y quería darte de lucha libre rápidamente. Matt Hardy todavía no se sabe su futuro y obviamente el futuro también de Jeff Hardy. La misma situación pasa con los fusos y estamos hablando de más de problemas legales que otra cosa. WWE tiene una situación grave con ellos y es el asunto de que no los puede dejar libres fácilmente por la situación de la competencia que hay con AEW. Es como caminar en lugares delicados en este momento. Por su parte, Matt Hardy dijo que en esta etapa de su carrera él está dispuesto a ayudar a los jóvenes si firma con WWE otro contrato. Así que muy interesante lo que está pasando con ellos. Por otra parte, se informó que el ídolo, que Andrade, ha tomado una exclusiva o ha firmado los derechos sobre los nombres del ídolo y sobre la sombra, si no me equivoco. Y también su novia, la reina Charlotte Flair, ha firmado la exclusividad, los derechos para su nombre. No de Charlotte, sino que termina con, creo que es Ashley Flair. Así que muy interesante esa etapa de las firmas del ídolo, de sus propios nombres. Nuestro periodista y abogado Michael Morales Torres lo dijo como si fuera que están preparándose ellos para un futuro fuera de la WWE. Por otra parte, lo que pasó en Triplemanía, la Triplemanía regia en Monterrey fue algo pero brutal. Ver a L.A. Park con el famoso campeón mundial de Ring of Honor con Rush y verlos unidos a archis rivales con Conan, el maquiavélico hombre del cerebro del mar de la triple A. Puede darse una de las historias más grandes en la lucha libre de México por la calidad luchística tanto del campeón mundial de Ring of Honor, el tremendo Toro Blanco Rush y que me dicen ustedes de L.A. Park. Así que cuando los tuve en Puerto Rico luchando al toro y a L.A. Park, la gente de Puerto Rico se ha encariñado con ellos. Pienso tenerlos en mi próxima cartelera. Así que muchas cosas interesantes están sucediendo en el mundo de la lucha libre. Hoy comienzo mi campaña de predica aquí en Ciudad de Panamá. Gracias a todos por respaldarme en la pérdida de mi esposa. Estamos siguiendo adelante y gracias por respaldar a la página de Lucha Libre Online. Pronto te tengo noticias sobre cuándo saldrá al aire el evento de Fight Forever. Pronto tendremos noticias y te diré más a fondo. Y pronto también vamos a darte información sobre lo que se va a llevar a cabo en Puerto Rico, Demon Mania o Demon Mania. Pronto más información. Así que desde Ciudad de Panamá, un Atangana y por poquito.